Hola, a continuación conoceremos la asignatura gestión de seguridad y salud ocupacional. Es una asignatura de especialidad para la escuela académico profesional de administración y recursos humanos. Se ubica en el noveno periodo de estudios, es de naturaleza teórico práctica. Con ella se desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal gestión organizacional, en un nivel intermedio la competencia específica, reclutamiento y selección, y en un nivel logrado la competencia específica, gestión del talento humano. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes, objetivos educacionales, marco legal, elementos de higiene y seguridad industrial, aspectos básicos y generales de seguridad industrial, investigación del accidente, el programa de seguridad industrial, factores o agentes que afectan la salud, protección personal, la ergonomía, principios de higiene en la empresa, normas técnicas que regulan la higiene laboral, introducción a la salud ocupacional, normativa peruana sobre enfermedades ocupacionales, procesos de prevención y cuidado de la salud en la empresa, regulaciones legales sobre multas y sanciones. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de determinar las necesidades de formación, la gestión y la planificación de la carrera profesional y el desarrollo organizacional, con énfasis en la seguridad y salud ocupacional, considerando las mejores prácticas o tendencias en estos temas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.